Hola amigos de Aramavida, el día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar nuestro inhalador de bolsillo. Lo primero que vamos a hacer es abrirlo y a sacar la pequeña botellita que esta incluye. Nosotros vamos a abrir la botellita que tiene una tapa rosca y a sacar nuestra esponjita. Es importante que realicemos todo esto con las manos siempre bien lavadas. Lo que hacemos es colocar el aceite esencial dentro de la botellita, no es necesaria una gran cantidad, colocamos nuestra mechita o esponjita y volvemos a tapar. Finalmente reubicamos la botella dentro de nuestro inhalador y así vamos a poder llevar nuestro aceite esencial favorito a donde nosotros queramos. ¡Gracias!